Y la siguiente historia es realmente digna de admiración, a pesar de haber quedado marcado para toda la vida por el tren apodado La Bestia. José Luis, un inmigrante hondureño, se ha convertido en la voz de quienes han corrido su misma suerte. Romíde Frías habló con él y nos cuenta más de su lucha social. Uno como joven tiene dos alternativas. O venir para Estados Unidos a meterse a una pandilla, a una mara y a andar delitiendo. Yo opté por el buen camino. Sin empleo ni posibilidades de estudiar, José Luis Hernández, con tan solo 17 años, decidió abandonar el progreso Honduras, embarcando en la travesía que le cambiaría la vida. Nos venimos, cruzamos Guatemala, allá de Guatemala éramos indocumentados, extorsionados, por decir así, porque éramos menores de edad. Y cruzar a México, Tapachula, y en Tapachula a subir el tren. Después de 20 días aguantando sed, hambre y cansancio a bordo de La Bestia, se desmayó. Ese sueño se me convirtió en una pesadilla, pues perdí mi pierna, perdí mi brazo, parte de mi otra mano. José Luis despertó en un hospital en Chihuahua y tras dos años en diversos centros de salud en México y ocho cirugías, fue deportado a Honduras. En el 2015, junto a un grupo de 17 mutilados, nuevamente salieron rumbo a Estados Unidos para crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los inmigrantes. Es imposible que me crezca mi brazo, mi pierna, pero hay cosas que sí son posibles si hay voluntad política. Y tal como José Luis, en Honduras hay una lista de más de 700 personas que han sido mutiladas por La Bestia. Pero estos son solo los sobrevivientes, ya que existe una larga lista de fallecidos y desaparecidos en su intento por llegar a Estados Unidos. Para Noticiero Estrella TV, Romy de Frías.